Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Por favor, yo le agradezco mucho aquí en Cadena 13 la atención que usted tiene con el trabajo que presentamos noche a noche, Las Trampas del Deseo. Llega a su final este viernes, sea testigo por favor de esta historia que lo ha cautivado. La mujer que quiere ser presidenta, la trata de blancas, asuntos muy polémicos, además muy reales de nuestra cotidianeidad. Así es que el próximo viernes a 10 de la noche ponga a su televisión por favor porque es el gran final de Las Trampas del Deseo. Y aquí le presento una nota sobre el efecto que ha tenido esta historia en las redes sociales. Como todas y cada una de las producciones de Cadena 3 y Argos, Las Trampas del Deseo despertó desde su inicio el interés de un público necesitado de historias y personajes reales. La originalidad de la historia y el tratamiento que hizo Las Trampas del Deseo de temas reales como la prostitución y la trata de personas en nuestro país, llamaron la atención de la prensa que le dedicó notas y reportajes por ello. Pero fue sin duda alguna en las redes sociales donde el éxito de Las Trampas del Deseo tuvo su mayor punto de interacción con el público. Tenemos 23.498 fans en Facebook y 8.562 followers. En esta ocasión también experimentamos con Instagram. La interacción es inmediata, están viendo el capítulo y responden en ese momento, se enojan, cuestionan, cuestionan muchísimo a los escritores pobres. Con aproximadamente 700 interacciones diarias, las redes sociales de Las Trampas del Deseo llegaron a recibir hasta 2.500 comentarios durante capítulos o escenas de gran impacto e interés para el público. ¿Pero qué espera el público ahora que se acerque al final de Las Trampas del Deseo? De entrada todos están de acuerdo en que no quieren finales felices. Muchos dicen que queremos finales como se ha estado manejando la historia, reales. No se pierda este viernes el final de Las Trampas del Deseo, un final que usted ha escrito con nosotros. Informó Erika. Agradecí a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.